Música Foaproa, el rescate de banqueros y empresarios, ese es Ernesto Sevillo Así le contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina al expresidente Ernesto Sevillo Fonse de León Después de que el expresidente señalara que algunos países latinoamericanos están optando por revertir reformas estructurales adoptadas en el pasado Al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, público memorioso, debemos preguntarnos ¿Quién es Sevillo? Y para hablar del tema tendremos como siempre nuestra gran mesa de análisis Sobre ese y otros temas conversaremos hoy en los datos duros Comenzamos De esperarse ¿Quién es Sevillo? Un personaje que lo impone Salinas y luego traiciona al mismo Salinas Sería bueno que le preguntaran a Salinas ¿Quién es Sevillo? En lo que a mí corresponde pues tengo muy claro Que fue El que convirtió las deudas privadas De unos cuantos en deuda pública Con el Foaproa Una deuda De tres billones de pesos La deuda de Los banqueros Y de algunos empresarios La convirtió en deuda De todo el pueblo de México Tres billones Tres billones Desde entonces Hay que destinar Como Cuarenta, cincuenta mil millones de pesos Solo a pagar intereses De esa enorme deuda Que se esté heredando Que se esté heredando A las nuevas generaciones Ese es el dicho ¿Qué otra cosa hizo? No voy a hablar de Acteal O de la represión En las comunidades indígenas Voy a hablar de que Fue El que Privatizó Los ferrocarriles nacionales El presidente López Obrador Tonde los dientes De Ernesto Zedillo Un personaje La verdad Ahorita vamos a tener Nuestra mesa De análisis Nuestra mesa de análisis Para hablar De este tema Con detalle Vamos a recordar Lo que fue el gobierno De Ernesto Zedillo Para mí El gobierno de Ernesto Zedillo Fue la continuación Del neoliberalismo En México Aunque también Carlos Salinas de Gortari Ha dicho que Ernesto Zedillo Traicionó Los principios Del modelo económico Que él propuso Pero que no nos engañe Carlos Salinas de Gortari Es el mismo modelo Es el modelo Que empobrece Y que empobreció A los mexicanos Durante mucho tiempo Carlos Salinas de Gortari Realmente Le entrega La banda presidencial Ernesto Zedillo En el 94 Pero después Hay un alejamiento Ahí lo tenemos Público en la pantalla A estos dos personajes Que se llevaban bien Ahorita vamos a recordar El perfil De Ernesto Zedillo Ponce de León Con detalle Saber de dónde vino Porque sabemos Que este personaje Viene de Es egresado De la escuela En donde yo estoy estudiando Es del Instituto Politécnico Nacional En la escuela De economía Pero al parecer Este personaje Ya se olvidó De dónde viene Porque Ya no le interesa El Politécnico Lo vemos en el extranjero Hay que recordar Que forma parte Del consejo De Citigroup No olvidemos ¿Por qué? Porque Ernesto Zedillo Benefició A las empresas Transnacionales Este personaje Pues que fue Un líder estudiantil Que estuvo en el 68 En la masacre Del 68 Por el gobierno De Díaz Ordaz Ahora Zedillo Se convirtió En lo que quería combatir Y así lo hacen Muchos políticos Como él Que traicionan Sus valores Que traicionan Su historia Y que se olvidan De dónde vinieron Ese es Ernesto Zedillo Quizás Querido público Marta Querida Marta Vemos que Hablamos de Salinas Hablamos de Peña Hablamos de Talderón Hablamos de Felipe El Oscuro Como diría Olga Warner Pero Zedillo casi no se menciona Realmente Zedillo Está escondido Pero hay mucho De qué hablar De Ernesto Zedillo Es un personaje Que está atacando Al presidente López Obrador De cierta manera Porque está hablando De la izquierda Populista Aunque Hay que decirlo Vemos que Este personaje Se ha mantenido En muchas ocasiones Pues un perfil bajo No como Felipe Calderón Y Vicente Fox Que vociferan Todos los días En redes sociales Ahí tenemos A un Fox Hablillable Escribiendo tweets Con faltas De ortografía Ahí vemos Que yo creo Que se las escribe Marta Zagún La Eva Perón Según ella En su imaginación En su mal cabeza Yo diría Allá hay su mal cabeza De esta Marta Zagún Y vemos a un Felipe Calderón Que todos los días Junto con su esposa Siguen y siguen Pero Ernesto Zedillo Se mantiene bajo De cierta manera Con un perfil bajo Perdón Entonces ¿Tú qué opinas Marta? Sí pues Yo creo que A Zedillo No le quedó Otro remedio Más que ocultarse De la vida pública Como lo hiciera Su antecesor Carlos Salinas ¿No? Nunca se va a poder Quitar Ni el hecho De que fue impuesto Por Carlos Salinas En medio de una Matanza muy fea Como lo fue Lo de Colosio Y también Bueno Nunca se va a poder Quitar la sangre De Acteal ¿No? De las mujeres Y de los niños Que murieron En aquella iglesia En el municipio Chapaneco de Chenaló Creo que Al igual que Felipe Calderón Ernesto Zedillo Tiene las manos Manchadas de sangre ¿No? Si bien Peña Nieto Fue Bueno también ¿No? Él también En San Mateo Atenco Recordemos también Este enfrentamiento Con los floristas ¿No? Con los campesinos Que también Peleaban el derecho De sus tierras Y vemos Como estos presidentes Han ocupado Literal La mano dura Y han ocupado Las fuerzas policiales No en beneficio De la sociedad Ni para cuidar La sociedad ¿No? Sino para atacarla Y utilizarla En A sus intereses José Manuel Realmente A mí Bueno Cuando yo era pequeña Cuando pasó Lo de la matanza De Acteal Pero aún recuerdo Aquellas escenas De Televisa ¿No? En las que Decían Que no Bueno Que no sabían Quién había Entrado Bueno Quién había disparado Porque las personas Estaban rezando Y de repente Y de repente Se oyeron Disparos ¿No? Mucha gente Fue enterrada En el mismo En las mismas tierras De la iglesia ¿No? Sin sepultura Ni nada Eran Echadas a las fosas Comunes Y recuerdo Cómo Televisa Decía Que había sido Una operación Que se había salido De control ¿No? Totalmente Fiel al poder Me parece Una mancha Muy grande En el historial De Ernesto Cedillo La matanza De Acteal Del 27 De diciembre ¿No? De 1997 Y bueno También No hay que olvidar Y ahorita Lo vamos a platicar Con más detenimiento Pero Ernesto Cedillo Ponce de León Perteneció Al grupo compacto Este grupo compacto Que vino Que vino Con bomba y platillo Con Carlos Salinas De Gortari Que iban a reformar El país Porque no olvidemos Que Ernesto Cedillo Ponce de León Llegó Al gabinete De la mano De Carlos Salinas De Gortari Estuvo En la Secretaría De Programación Y Presupuesto Que ya desapareció Por cierto Ya no está Esa Secretaría Pero él fue secretario Después Fue secretario De Educación Y también Estuvo involucrado Y fue jefe de campaña Si no me equivoco De Luis Osvaldo Colosio No olvidemos ese detalle Cedillo Esto pertenece A la élite neoliberal Al grupo compacto Que llegó a través De un fraude electoral En el 88 Y que Cuauhtémoc Cárdenas Realmente Y esto es una crítica Que le hago Cuauhtémoc Cárdenas No luchó Como debió de ser Para evitar El fraude electoral Realmente No hizo Prácticamente Como lo que hizo López Obrador En 2006 Que tomó el valor López Obrador De ponerse la banda Presidencial Y decir Yo soy el presidente Legítima Cárdenas Decidió Más bien Pactar con ellos Ahí tuvieron Al PRD De que sirvió El PRD El partido Que realmente Ahorita está En decadencia El PRD Ya Ni sus luces Etcétera De que sirvió De que sirvió Realmente Pero bueno Vamos a continuar Querido público De los datos duros Porque El presidente López Obrador En su conferencia Matutina Siguió Hablando de Ernesto Cedillo Ponce de León Exhibió También El descaro De este expresidente Que hay que señalarlo Aquí En los datos duros Por esta razón Vamos a escucharlo ¿Qué otra cosa hizo? No voy a hablar De Acteal O de la represión En las comunidades indígenas Voy a hablar De que Fue El que Privatizó Los ferrocarriles Nacionales El que acabó Con los trenes De pasajeros Toda la historia Del ferrocarril La Derrumbó Desde el primer Ferrocarril Que hubo En México El ferrocarril Que empezó El presidente Juárez Y lo terminó El presidente Sebastián Lerdo De Tejada Veracruzano El ferrocarril De la Ciudad de México A Veracruz 600 kilómetros Desde entonces Y luego Se siguieron construyendo Líneas férreas Con Porfirio Díaz Más de 20 mil kilómetros De Vías férreas Y luego De la revolución Lo mismo Se llegó a comunicar Al país Por ferrocarril Y Cedillo De un plumazo Privatizó Los ferrocarriles Se los entregó A dos Empresas Y tuvo Todavía El descaro De que Cuando Terminó Su gobierno Se fue A trabajar A una De esas Empresas Extranjeras A las Que Le entregó El ferrocarril Nacional ¿Cómo Piensa Cedillo? Pues ¿Cómo Piensa Salinas? ¿Cómo Piensa Vargas Llosa? ¿Cómo Piensa Krause? Y sí Así piensa Ernesto Cedillo El populismo Querida Marta Ahorita Yo quiero preguntarte ¿Tú cómo ves Que menciona Que el populismo Que está destruyendo La democracia Pero no nada más En México Sino en toda América Latina Vemos que traen Ese discurso Y que quieren destruir Los grandes logros Según ellos Del neoliberalismo Este nuevo liberalismo Porque viene del Neonuevo Nuevo liberalismo Pero que beneficia A la bancocracia Y plutocracia mexicana Que solamente beneficia A esas personas Yo te quiero preguntar ¿Cómo ves Lo que acaba de comentar El presidente? Bueno Es que en América Latina Siempre se ha entendido El término populismo En un contexto En un contexto Peyorativo Y justamente Lázaro Vicente Ya ves Ya me Fui de aquí A otro planeta De tanto que los recuerdo En mi cabeza Pero bueno Ernesto Cedillo Se refiere a este término Porque obviamente En América Latina A partir de la década De los 60 Surgen muchos movimientos De izquierda Que terminan Que intentan terminar Con la intervención Estadounidense Tanto en Centroamérica Como en Argentina Como en Chile ¿No? En Paraguay En Uruguay O sea En América Latina Empiezan a surgir Estos nuevos gobiernos Que optan por Las autonomías De los pueblos Y de las comunidades ¿No? Y lo más reciente Es por ejemplo Hugo Chávez En Venezuela ¿No? Cuyo heredero Fue Nicolás Monturo Y hay que enfatizar Que si bien Estos regímenes Han fracasado Porque han fracasado No ha sido Porque sus políticas Hayan sido Una mala propuesta ¿No? Sino porque El mismo sistema Se los ha impedido Tal y como Lo están haciendo Aquí con López Obrador Cuba no está En austeridad Porque las políticas De Fidel Castro Al llegar a la isla Hayan sometido A las personas A un nivel de pobreza De hecho Cuba en los primeros años De la revolución No experimentó Un crecimiento económico Muy fuerte Pero Paulatinamente Ese crecimiento Se fue a la deriva O al declive Porque Hubo un bloqueo Un bloqueo Tanto en la exportación De caña Como de carne Hubo un bloqueo En las divisas Y es justamente Lo que le aplicaron A Venezuela Y es justamente Lo que intentaron Hacer en Argentina Cuando entró Kirchner Y justamente Ella sale de Argentina En muy malos términos Y muy mal vista Por el público Pero no porque Las políticas En sí mismas Sean malas Sino porque Hay un sistema Que bloquea El desarrollo De esas políticas Y que no permite Que estos pueblos Se autodeterminen Y se autogestionen Y el principal Bloqueador Como socio comercial Como propietario De la moneda Más fuerte Pues es Estados Unidos Él ha tenido En ese país Ha tenido una intervención Basada en la doctrina Monroe América para los americanos En las que Americanos solamente Se entiende Como aquellos descendientes De las doce colonias De los estados federados Entonces Creo que es muy importante Resaltar que Si entendemos El populismo Desde esa Desde ese término Aún así Nos daríamos cuenta Que las políticas En sí mismos De estos gobiernos Que se han autodeterminado Como de izquierda No han fracasado Porque en sí mismas Sean malas Sino porque hay un sistema Y un cúmulo de trabas Económicas Políticas Que no han dejado Que justamente Estos gobiernos Operen en su máximo Esplendor Porque a los gobiernos Dominantes No les interesa Que estas potencias Coloniales A los que les venden Armas A las que exportan Mezclilla A las que exportan Verduras Dejen de consumir A final de cuentas El capital Basa su crecimiento En eso En la compra Y en la venta Y en la plusvalía Y ahorita mencionaste Algo bien importante Porque Hay gobiernos populares Yo considero Que el de López Obrador Es popular Porque es cercano Al pueblo Ese es el populismo Lo que pasa Lo que pasa es que ellos Lo quieren Como tú dices Es un concepto Que lo usan De forma peyorativa Y que lo quieren deformar Pero hay que recordar Que también se le llamó así A gobiernos populistas Por ejemplo El de Lázaro Cárdenas Al de Getulio Vargas En Brasil Al de Perón Domingo Perón En Argentina También se le llamó Populismo A estos gobiernos Pero hay que recordar Que en el siglo XX El siglo pasado Pues este concepto No era utilizado De forma peyorativa Tenía otro significado El populismo El populismo es cercano A la gente Y López Obrador Es cercano a la gente Pero estos personajes Tienen miedo a lo popular No quieren lo popular Porque ellos se creen De una élite Por eso Enrique Peña Nieto Quería pertenecer A la élite Por eso salía En la revista Hola Porque esa revista Sirve para decir Quiero ser De la élite Y estos personajes No son cercanos Al pueblo Solamente En momento electoral Ahora Si queremos también hablar De la parte Populista Negativa La parte negativa Pues podemos hablar Que estos gobiernos También fueron Que fueron populistas Por ejemplo En el caso De Enrique Peña Nieto Se casó Con una actriz Para jalar A un sector Popular Para manipularlo Ese es un populismo También Un populismo malo El de López Obrador A mi consideración Es un populismo Que es cercano A la comunidad Es cercano A la gente Y este De tanto El populismo De Enrique Peña Nieto Y también En América Latina Por ejemplo Mauricio Macri Mauricio Macri Que le pidió Que prometió Más bien Un cambio A los argentinos Los endeudó más Con el Fondo Monetario Internacional Lenín Moreno Que llegó Gracias a la revolución Ciudadana Engañó a la gente Diciendo que iba A continuar Con el proyecto De Correa Y no es cierto No lo continuó Traicionó A Rafael Correa En Ecuador Y él siguió Con un modelo Neoliberal Y que gracias A la traición De Lenín Moreno Llegó al poder Guillermo Lazo El actor presidente De Ecuador O sea Vemos que también Hay otro populismo Que no quiere mencionar Gloria Álvarez Que no quiere mencionar Enrique Krause Entonces también Hay que saber diferenciar Ese populismo Que estos personajes No mencionan Y antes ya De pasar A nuestra mesa De análisis Porque se va a poner Buenísima Querida Marta Si quiero Dejar Mi comentario Pero nosotros Si José Manuel ¿Mandé? Quizá el presidente Por tacto Por respeto A las víctimas No quiera recordar Aquel episodio Que significó Acteal Pero nosotros Si verdad Nosotros si queremos Recordar ese episodio Histórico Muy lastimoso Que evidenció Totalmente La desigualdad De los pueblos Originarios Jamás En ningún gobierno Desde Lázaro Cárdenas Y Benito Juárez Se había reindicado A los pueblos originarios A esta Cruce Como dice Octavio Paz Una xolotl Que no alcanza Ni a ser mestizo Ni a ser indígena Del todo Pero bueno Ahí están Nuestros pueblos Reclamando justicia Aún hay familiares De once víctimas Que piden Que piden El esclarecimiento Y la responsabilidad Legal De este señor Ernesto Zedillo Pero Marta Pero dice Dice la oposición No hay que recordar Al pasado No hay que engancharse En el pasado Porque López Obrador Vive en el pasado Eso es lo que dice La oposición Claro Y yo espero Que muchos mexicanos También piensen Vivir en el pasado Para no repetir Esas experiencias En el presente Y no permitir Que estas personas Que llegan al poder Puedan ejercerlo De una manera Atropellada ¿No? Y una manera Ilegítima Porque recordemos Que incluso Ernesto Zedillo Fue acusado En una corte De Estados Unidos ¿No? Se le eximió En el 2011 Pero yo creo Que las víctimas No olvidan Las madres De los niños De los hombres Que yacían En ese municipio Que pertenecían A la comunidad De las abejas No olvidan ¿No? Incluso Es muy curioso Porque cuando uno Llega a San Cristóbal De las Casas Hay más o menos Hay unas combis Que te llevan Al municipio De San Andrés Del municipio De San Andrés Se desprenden Varias comunidades Autónomas Una de ellas Es la de las abejas Donde está justamente Acteal Y llegar a esa tierra Es sentir Una Una energía No sé Si ustedes crean En las energías Yo no mucho Pero es realmente Atroz Conmovedor ¿No? Atrozmente Conmovedor Lo que sucede Cuando uno Pisa esa tierra Y cuando sucede Y cuando ve La desigualdad En la que siguen Viviendo estas comunidades De los altos De Chiapas ¿No? Y creo que hay Muchas comunidades Que siguen Sobreviviendo Al paso De los gobiernos ¿No? Entre ellos Algunas comunidades Que pertenecieron Al SZLN Donde aplican Muy bien Esta política De el gobierno El pueblo Manda y el gobierno Obedece Como debería ser Y si Así debería ser Marta Pero Estos neoliberales No lo van a entender O tal vez lo entienden Pero no quieren Porque no les conviene Por sus bolsillos Por sus intereses Pero ya vamos a pasar A nuestra mesa de análisis Porque ya están Aquí nuestros invitados Querida Marta Quiero darle la bienvenida A Miguel Martín Quien es Periodista Y lingüista Mucho Es un placer En serio Tenerte por acá Miguel Martín Muchas gracias Pepe Gracias Marta Es un honor También estar aquí Con ustedes En los datos duros En Regeneración No pues El gusto es nuestro Porque también Eres colaborador Y articulista Aquí en Regeneración MX Y que no se olviden De leer Tus famosas Y excelentes columnas Y por otra parte Quiero saludar A mi querido amigo Y que también Ya se está convirtiendo Pues colaborador Aquí en los datos duros Rodrigo Alcubilla Gaitán Quien es Un gran analista político Y también es colaborador De Sin Línea MX ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida Querido amigo? Uf Con un Pues ahorita venimos De trabaje hoy En la mañana De 7 a De 7 a 1 y media Me pase A González Sin Juárez De 2 y media Hace 5 minutos Y ahorita aquí estamos En los datos duros Con mucho trabajo Con mucho análisis Y pues con mucho gusto De pegarle estos temas Que pues hay que Hay que aclararlos Un saludo para ti Para Marta Y para El querido auditorio No pues El gusto es mío Y qué bueno que vienes Del programa De nuestra querida amiga Selcín Juárez Que también le mandamos Un gran saludo Pero para iniciar Esta gran mesa De análisis Miguel Martín Quiero preguntarte ¿Quién es Ernesto Cedillo Ponce de León? Platícanos un poco De este personaje Porque a veces Su vida Es desconocida Entonces platícanos un poco ¿Quién es este personaje Que acaba de decir Que en América Latina Están llegando Gobiernos populistas Que están destruyendo El gran El gran legado De los modelos anteriores Fíjate que Les va a sorprender Pero Acabo de escuchar Hace rato A Chumel En su emisión De Radio Fórmula Decir que fue El George Harrison De los expresidentes Priistas Nada más para que Nos demos Un quemón ¿No? De cómo lo están Tratando ahorita De tapar Y de reivindicar Aún a estas alturas Pues a uno de los Presidentes más grises Pero que aparte Aparte de De lo gris que fue Pues fue un Un genocida ¿No? Hay que decirlo O sea Independientemente De que también Lo interesante Igual es Es que es un economista Es doctor en economía Está formado inicialmente En el En el Politécnico Nacional Fíjate Él es egresado del Poli Pero Él es parte Del núcleo duro De los economistas Que no estaban De acuerdo con Colosio Que cuentan Algunas investigaciones Que Pues Fue este núcleo duro De los economistas El que Realmente Mandó matar a Colosio Decían Algunos Que incluso fue Salinas Quien lo trató De salvar Quien trató De mediar Y que pues Fueron Fue este Este grupo De los famosos Tecnócratas ¿No? Es alguien Que por cierto Acuñó el término Globalifóbicos Contra las personas Que estaban Protestando A su vez En contra De las Posturas Neoliberales ¿No? De la implementación De un neoliberalismo De la implementación A ultranza De un capitalismo Voraz Que pues Él es uno De los grandes Ideólogos De este capitalismo Él es uno De los Pues Niños Que crecieron En el PRI En la familia Revolucionaria Y que luego Fueron Llevados A universidades Extranjeras A especializarse Como en Harvard Como Yale Para que vinieran Aquí a implementar Las políticas Que le convenían A Estados Unidos Entonces Este señor Pues Por ejemplo Para que nos demos Una idea Pues es artífice De la militarización En Chiapas ¿No? Él decía Que iba a seguir El camino del diálogo De hecho Hay algunas entrevistas Grabadas en inglés Donde dice Que él va a seguir El camino Del expresidente Salinas Donde A quien por cierto Igual Pues Hay que decirlo Que él no era el tapado Él no era el bueno Después de la De la De la El genocidio Perdón El genocidio El magnicidio De Luis Dolan Lo Colosio Pues él asciende Al poder ¿No? La gente Pues lo Lo empieza A acunar Y él tenía Un lema Que era El lema de campaña Que era Yo soy un hombre De palabra Después Su lema En la En el gobierno Fue Posata Que viva la familia ¿No? Algo muy Acá Costumbrista Hoy para llegar A los sentimientos De la gente Pero pues Él en Chiapas Despliega Despliega grupos Paramilitares De hecho Pues quien Es el artífice De la matanza de Acteal Como tal En instancias Obviamente De Emilio De Emilio De Emilio Chuaifet Y del propio Cedillo Que esa matanza Se dio El 22 de diciembre De 1997 Es el militar Es el militar Mario Renan Castillo Era un Un general Era un general De la Era comandante De la séptima región militar Y pues este Este hombre Fue capacitado En Fort Bragg Fort Bragg Es una de las Tantas instalaciones De la CIA Donde Se dan cursos De contrainteligencia Él era experto En infiltraciones En estar Acosando A los A los grupos Que había En ese momento Del ejército Zapatista De liberación Nacional Él era Pues experto En Como les digo En tortura En espionaje Y pues él fue El que infiltró A varios grupos Uno de ellos El grupo llamado Paz y Justicia Que eran grupos Paramilitares Eran grupos Realmente pues De gente Capacitada En estas líneas En la En la contrainsurgencia En el espionaje En la tortura En la fabricación De delitos En la matanza Y pues fueron Algunos de estos Personajes Los que propinaron Aquella matanza En Acteal Donde dispararon Contra niños Incluso contra mujeres Y fueron Cuarenta y cinco Personas Cuarenta y cinco Personas De las etnias Celtal Y Tzotzil Y pues Fíjense Para que nos demos Una idea Como Todo el aparato Funcionaba bien En ese momento Pues se tapó Todo esto Se tapó En los medios El noticiero De De Jacobo Sabludowsky Pues hablaba Nada más De algunas Escaramuzas De algunos Enfrentamientos Y ya después Cuando la presión Fue muy grande Jorge Madrazo Cuellar El procurador De ese momento Dijo que había que ser Muy cuidadosos En el léxico Y que no se podía Hablar de contrainsurgencia Y que no se podía Hablar de grupos Paramilitares Porque obviamente Pues eso era un insulto Contra el gobierno Y de lo que se podía hablar Era de Organizaciones civiles Probablemente armadas Así fue Como llamó Jorge Madrazo En su momento A estos grupos Paramilitares Que obviamente Pues como La población indígena La población De los pueblos originarios Para el neoliberalismo Que ante todo Pues ya sabemos Que es anticultural Y es anti humanista Pues entonces Es la gente Que queda al último En la escala social Y por eso Se les podía Ocultar debajo De la alfombra Y por eso Para nadie Era relevante Que murieran 45 seres humanos A instancias De Ernesto Zedillo Que esta es una De tantas cosas Que realmente Le restan Toda esa Autoridad Autoridad moral Que pretende mostrar A la hora de estar Juzgando Por ejemplo Juzgando Sin dar nombres El gobierno De Andrés Manuel López Obrador Bueno Y no nada más El gobierno De López Obrador Sino también De otros gobiernos Querido amigo Hemos visto Que ha atacado Por ejemplo Pues al gobierno De Alberto Lo está incluyendo El de Pedro Castillo Pero bueno También ahí vemos Que Ernesto Zedillo Pues pertenece Pues a una cúpula Neoliberal Y por eso Y por eso lo hace Pero Rodrigo Quiero preguntarte Amigo mío Yo quiero profundizar ¿Cómo llegó Zedillo Al grupo compacto? Ernesto Zedillo ¿Perteneció Al grupo compacto Como tal? ¿O realmente no? Y ahí era como Puso un frijol negro Ahí En el grupo De Salinas De Gortari Pues mira Pepe Yo creo que Vení escalando Posiciones Pero no gozaba De cabal confianza Por parte De este De este grupo compacto Diríamos también El círculo El círculo rojo Tan es así Que el que fue El candidato De Salinas Para la presidencia De la república Fue Luis Donaldo Colosio Murrieta ¿No? Que dicho sea de paso Es la imagen Que están utilizando Para tratar de inflar Por ahí a otro Colosio En el norte En el norte Del país Entonces Este Riojas Colosio Riojas Así es El hijo ¿No? Es el El personaje Uno de los personajes Con el perfil perfecto Hijo de Padre asesinado En la contienda Por la presidencia De la república Hijo de una madre Desafortunadamente Enferma Y víctima De cáncer Y que tuvo que crecer Con ausencia De estas dos figuras Importantes Para la vida De cualquier niño Y que se supo Abrir camino A través de la vida Y que hoy está gobernando Uno de los municipios Más Más importantes Del país Que es Si no me equivoco La ciudad de Monterrey Ahí en estado de Nuevo León Entonces por ahí Por ahí anda Queriendo escalar posiciones Colosio Colosio Junior En mi opinión Cerillo no pertenecía A este A este círculo Y posteriormente Viene este Acto de campaña Muy mal organizado En Lomas Taurina En la ciudad de Tijuana Estaba de Baja California Donde Le termina costando La vida Al entonces Candidato del PRI De la presidencia De la república Y en aquel entonces Yo recuerdo Que se preguntaba ¿Quién se beneficia Más de la muerte De Colosio? Se hicieron muchas especulaciones Hicieron investigaciones Salió la tesis Del asesino Del asesino solitario Mario Burto Martínez Y tienen que nombrar Candidato Y casualmente Para él Y entre comillo Ahora Con todo lo que ya sabemos Del señor Cerillo Pues es el mismo Cerillo El que toma El lugar de Colosio Para competir Por la presidencia Trayendo y arrastrando El efecto Colosio Y como ya dijo Miguel Martín ahorita Con esos Eslogans Pegajosos Cercanos al pueblo Yo recuerdo Y todavía me acuerdo Del eslogan Hablando de Porque yo era niño En aquella época Ernesto Cerillo Bienestar para tu familia Así decía Literal eslogan Tan pegajoso Que todavía Tantos años después Me recuerdo de Me recuerdo de lo que decía Y entonces Le toca llegar A este círculo Pero No con el favor De todos Entonces ¿Qué es lo que hace? Él arma su propio grupo Y es ahí donde Le dan más Le dan más Empuje a los tecnócratas Recordamos que los tecnócratas Empezaron a llegar Desde el gobierno De Miguel de la Madrid Luego Posteriormente Salinas También hace sus movimientos Pero pienso yo Que el que lo termina De consolidar así Fuerte Es Ernesto Cerillo Por esta formación Que traía Hijo del Politécnico Pero luego se va A hacer su doctorado En Economía En la Universidad De Yale Y es con esta Digamos Carta credencial Honoraria Del doctorado En el extranjero De la inclusión De los tecnócratas Haciendo su propio Grupo compacto Que le invitan Al grupo compacto Al bueno bueno Y entonces Cerillo Puede Puede crecer Teniendo el protagonismo Que hoy Hay que decir Lo trata de recuperar En mi opinión En mi opinión Cerillo ya había Prometido varias cosas Pero no las iba A poder cumplir Si él no era presidente O por lo menos No ocupaba Un puesto importante Dentro del gabinete Del presidente Que hubiera sido Que hubiera sido Colosio Y ante El aparente rechazo Que iba a sufrir Pues entonces Optó por el plan B Desaparecer al candidato Y pues Proponer Que lo propusieran O el proponerse Para ocupar El lugar de Colosio Y llegar así A la grande Donde entonces sí Iba a poder cumplir Todo eso Que había prometido En algún momento Y tan es así Que Cerillo Es miembro De Varios consejos De administración Ni más ni menos O sea Son como Como en mi opinión El pago A todos los favores Que estas empresas Recibieron durante El cerillato Y que posteriormente Pues Pues quedaron bien Apalancados Para seguir Recibiendo estos favores Posteriormente En el gobierno de Fox Calderón Y en el de Peñanito Pues no se diga No pues sí Ernesto Cedillo Ponce de León Benefició a muchos Empresarios Marta Claro Y aparte Como decía Miguel Martín Fue un presidente Pues muy gris Llega en medio Del asesinato De Colosio También del cuñado De Carlos Salinas José Francisco Ruiz Maciu Que era el gobernador De Quintana Roo Y él Intenta convertirse En el hombre fuerte Del PRI Porque casi todos Los cercanos A Carlos Salinas De Gortari Estaban en el gabinete Y bueno La constitución Impide a los servidores Públicos Ejercer una candidatura Presidencial Seis meses Antes de la elección ¿No? Entonces Él es el último Presidente De quien fuera El jefe Del ejecutivo Y llega también En medio De dos años Después del levantamiento Del ZLN ¿No? Con unas secuelas Sociales Pues muy fuertes También en medio De la devaluación ¿No? Justamente por la política De Carlos Salinas De Gortari Entonces Edillo No sabe enfrentar Este México ¿No? Que le hereda Su antecesor Y con quien después Se distanció ¿No? Porque recordemos También que él Supervisó El arresto Del hermano De Carlos Salinas De Raúl Salinas De Gortari Entonces Pues ahí está El quiebre del PRI ¿No? De 71 años Del PRI Justamente en este hombre Que supo privatizar A diestra y siniestra Pero que no Que no supo resolver Ningún problema social Ni de mano dura Ni política Ni diplomáticamente ¿No? Y hablando De Por ejemplo De este tema Que nos menciona Marta Miguel Martín Yo te quiero pasar el balón Quiero preguntarte Sobre el orden El error Error de diciembre Horror también ¿No? Horror de diciembre ¿Qué fue El error de diciembre Miguel Martín? Pues fue una Una crisis Propiciada Precisamente Por una Se dice Bueno Según he leído En reportajes De la jornada Que entre Entre la gente rica Se empezaron A pasar reportes De una posible De evaluación De una posible Caída del peso Empezaron a llamarse Entre una red Una red Que no había Cuando O sea Una red Me refiero en tiempos En que no había internet En una red De gente rica Se empezaron a llamar Entre sí Empezaron a caer En una especie De pánico Para empezar A comprar dólares A lo loco Y eso Pues fue devaluando El peso Y fue haciendo Pues una Una burbuja Que no se pudo sostener De hecho Pues Ernesto Cedillo Este es Uno de sus Grandes sellos Junto También con El Fobaproa ¿No? El de hecho El empobrecimiento De la nación ¿No? El Fobaproa Que es Igual El pasarnos La cartera vencida Y los fraudes De los banqueros A nosotros Los ciudadanos Para que los paguemos A través de Nuestros impuestos Y pues este Este error de diciembre Hay que decir Que pues de hecho Nada más era Ya estaba De hecho Pues A punto de De fusión De hecho Todo eso fue causado Por los desfalcos De Salinas de Gortari Todo esto fue causado Por También por Por las privatizaciones Fue causado incluso También Otra cuestión Que no le corresponde A Cedillo Pero Que si Que si es Digamos A él le toca Le toca de lleno Es la firma Del famoso Telecán ¿No? A Cedillo No le toca como tal Más bien Salinas Es el artífice Pero pues también Lo que causa El famoso Telecán Es que Mientras el discurso Gubernamental Era Ahora si ya vamos A estar En competencia Con Con el Con el resto De los mercados Con los mercados Fuertes Con Estados Unidos Y Canadá Y que sucedió Que pues más bien No había Las condiciones Para que Compitieran Las empresas Mexicanas Y hubo Una serie De Ventas Por Por Bancarrota De francas Quiebras De Privatizaciones Igualmente De 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 los Activos Del gobierno Y pues esto Hizo que Que la economía Pues se volviera Prácticamente Insostenible Para el propio 1994 Y Y pues ya Es cuando Cedillo toma El El Las riendas Del gobierno Y por cierto Que Que Estaba viendo También Hace rato Un Un documental De Krause Precisamente Una Una parte Que le dedica ¿Cómo Miguel Martín? Sí porque hay que ver De todo Hay que ver De todo Bueno Está bien Sí de acuerdo Porque dice Krause Ahí en este documental Que Que Cedillo Toma un país En ruinas Y que él Lo compone O sea Que él Compone La economía Y que aparte Pues se le va a Que va a pasar A la historia Como un Un paladín De la democracia Porque él Tuvo Tuvo Digamos La Pues la interesa De De no ponerse Intransigente Y de De permitir Que el pueblo Eligiera Una opción Distinta Y de darle La La El gane Sin Sin ningún Filtro A Fox ¿No? Entonces Esos son Sus sellos Pero de hecho El empobrecimiento Durante El cedillato Pues fue Terrible O sea Con estas Con estas dos cuestiones Sobre todo El error de diciembre Y posteriormente El fobaproa Y aparte Te digo Con este Con este Otro sello De autoritarismo Con este Otro sello Igualmente Creo que es parte De lo mismo Fíjate Es parte De lo mismo ¿Por qué? Porque Como te decía Como el neoliberalismo Este es un neoliberal O sea Es un teórico Del neoliberalismo Y si no un teórico Por lo menos Un convencido Por lo menos Un enajenado Del neoliberalismo Y el neoliberalismo Pues te digo Es anticultural Es antietro Incluso O sea El neoliberalismo Quisiera Que todos fuéramos Tabla raza Sin color Sin ninguna Sin ninguna tradición Sin ninguna creencia ¿Por qué? Porque somos sujetos De consumo Cuando somos tabla raza El neoliberalismo Nos trata de reducir A tabla raza Para ser sujetos De consumo Que no cuestionemos nada Y obviamente Pues ese Proceso De convertir A toda la población En tabla raza Pues implica Implica Aunque no está dicho Como tal Pues una limpieza étnica ¿No? O por lo menos Una invisibilización De la multietnicidad De un país Como México Que es multietnico Per se Entonces pues creo Que todo esto Tiene que ver Con lo mismo Con el neoliberalismo Con gente que no No da oportunidades Con gente que es Mérito Y que prefiere Privilegiar A los empresarios Y de hecho Tanto del error De diciembre Como del Fobaproa Pues no hubo Impacto Sobre los grandes Empresarios de México Al contrario Fue cuando Se empezó A concentrar El poder El poder económico Me refiero Y que después De vino En poder político Se empezó A concentrar Entre 12 Y 13 familias A partir de ahí Y ese orden Ese estatus quo No se ha modificado Entonces creo que Fue un empobrecimiento Tanto como Como decimos El error de diciembre Que fue la devaluación Del peso Por la Por la sobrecompra De dólares Por una especie De pánico Que les entró A los ricos Y después El Fobaproa El transferirnos La cartera vencida Y los fraudes De los banqueros Pero el impacto Estuvo realmente No en los activos Del país Como tal Por eso es que Ellos siempre dan Cifras macroeconómicas A la hueñas Por eso es que Los defensores De Cedillo Que los hay Increíblemente Te van a hablar Siempre de cifras macroeconómicas Pero obviamente Pues si les preguntas De por qué Por qué los pobres Se volvieron más pobres Por qué la población indígena Temía por su vida Y fue perseguida Pues te van a contestar Como Raúl Araiza ¿No? Te van a decir Que le chinguen más Sí Es que Así es el modelo Que tú mencionas ¿No? El modelo neoliberal Que va a beneficiar A estos empresarios Y que eso hizo Fobaproa ¿No? Que nada más los benefició Y que la deuda Ahora sí Se convierte en pública ¿No? Cuando no les conviene Todo tiene que ser privado Y eso es lo que Yo te quiero preguntar Querido amigo Rodrigo ¿Qué fue? Quiero que Profundicemos un poco En el Fobaproa Porque Tenemos que pagar Todavía Nosotros O sea Nuestras generaciones También ya están endeudadas Y también te quiero hacer Otra pregunta Para que sean dos ¿Chir rescató el país? Digo como dijo Enrique Krause Yo sé que hay que leer De todo Tiene razón Nuestro querido Maestro Miguel Martín Obvio También lo ha dicho Marta Nuestro querido Ricardo Sevilla Pero a veces Ya leer a Krause Creo que ya es masoquismo Por mi parte Entonces mejor Ya no lo leo El último libro Que leí de él Fue El poder Y el delirio Que escribió Para Hugo Chávez Y ya Ya no lo quiero leer más Porque la verdad Me genera ahí Unos abismos Tremendos Entonces ¿Qué pasó Rodrigo? Pues mire En primer lugar Es un Es un masoquismo A veces un poco necesario Que tenemos que hacer Si vamos a Criticar Algo Pues que no Que sabemos A todos los Que no está bien Yo también he visto Los documentos Vi el documental De Cedillo Que menciona aquí Miguel Martín Yo también lo vi Y si te lo presento Al final del documental Como el gran paladín De la economía mexicana Que recibió un país En una situación Súper complicada Y que lo supo Sacar adelante Y poner en una posición Mucho mejor De la que lo encontró O sea Krause Le lava La cara Le lava Las manos Y le lava Allá por donde Te conté A Cedillo Sí, sí, sí Por cómo Lo pone como Si de verdad Fue un héroe mexicano Las palabras Que dijo Vargas Llosa De que incluso Deberíamos de levantarle Un monumento Por ser un héroe Latinoamericano Están basadas También En toda esta Esta parafernalia Esta oda Al Pseudo héroe Económico De México Que fue Ernesto Cedillo Definitivamente Fue pura pantalla Fue pura imagen Incluso Cuando la crisis Del 94 Cuando se vino La devaluación En este En esta transición De Salinas Al gobierno De Cedillo Entre economistas Había un chiste Que se contaban Decían Es que los salinistas Dejaron la economía Puesta con alfileres Y entonces Los economistas Cedillistas Les contestan A los salinistas Este Ah, no, no es cierto Al revés Los de Salinas Les contestan A los salinistas O sea Ya la economía Era endeble Y Salinas Y su equipo Lo sabían Entonces ¿Qué es lo que hace? Cedillo más bien Hace un control De daños Pero no para el país Sino para ese grupo De empresarios Con los que Yo sigo sosteniendo Tenía ya Algunos Acuerdos Para poderlos Para poderlos Favorecer O sea Necesitaba Él Estabilizar De alguna manera La economía Para que Él pudiera Cumplir Estos favores Lo que se le ocurre La brillante idea Fue Apelar a la generosidad Del mexicano Convirtiendo La deuda pública De empresarios Y banqueros Irresponsables Convirtiendo Esa deuda En deuda pública Entonces Que salga La solidaridad Del pueblo de México Cuando en realidad Pues eso fue Producto De puros Malos manejos Fraudes Tranzas Que entre ellos mismos Hacían Y también Me metí un poco A estudiar un poco Estos fenómenos De devaluación Que se hacen En todos los países Del planeta Prácticamente Nada más que Impactan más En países En vías de desarrollo Como lo es México Y yo ya había leído También esta tesis Que menciona Miguel Martín Sobre que Entre grupos de empresarios Se empezaron a Pasar el pitazo De que iba a haber Una devaluación Y efectivamente Se ponen a comprar Dólares a lo bestia Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Pues que El peso se terminó Devaluando Muchísimo Más de lo que Lo tenían considerado Y es ahí donde Mucha gente Perdió su patrimonio ¿Por qué? Porque los que Los que tenían Sus deudas En sus tarjetas De crédito Pues se fueron Los intereses Del suaro al cielo Literalmente Y terminaron Perdiendo Vehículos Terminaron Perdiendo Inmuebles El hogar De muchos mexicanos Se fue Se fue Entre las Gracias Del FUAPROA Y al final De cuentas El argumento fue No podemos Dejar que Quiebre la banca Mexicana Porque si no El país En automático Quedaría en bancarrota Y tú te quedas Y uno se queda Pensando ¿En serio? ¿En serio Tan endeble Es la economía Mexicana Que no puedes Sobrevivir A los malos manejos De varios empresarios? Pues cuando tú Te das cuenta Que buena parte De los negocios Mexicanos Estaban Con estos bancos Extranjeros Pues sí Efectivamente Podían quebrar Y Lo llaman A lo mejor O mal necesario Pero Ha sucedido En otro Leí que sucedió En otro país Algo Un fenómeno Muy similar Al de México Que fue En Islandia Que también Hubo una Devaluación Muy fuerte Nada más que A diferencia De lo que pasó Aquí en México En Islandia Sí dejaron Quebrar a los bancos Y efectivamente Pasaron El pueblo pasó Los mismos problemas Que hubiera pasado Si hubiera rescatado A los bancos La enorme diferencia Fue que Fue un escarmiento Para el empresariado De aquel país Y E Islandia Se comienza A levantar Con tablas Económicas Más sólidas Hasta ser Uno de las Pequeñas potencias Que tenemos A nivel A nivel mundial Entonces Cedillo No es un héroe Definitivamente No lo es En primer lugar En segundo En segundo lugar Él fue a prueba Es un enorme Enorme atentado A la economía De los mexicanos Que nos Vendieron la idea De que No pues Que iba a ser leve Una crisis pasajera Que iba a durar Un par de años Y que vino De pasar El enorme problema Del Fue a prueba Es que la deuda Está en dólares Entonces Si el peso Se devaluó Frente al dólar Pues obviamente La deuda externa Pues crece Crece exponencialmente Yo recuerdo En aquel tiempo Mi papá Era muy dado A llevarnos Al banco Íbamos a Banamex A comprar dólares O a las casas de cambio Y me recuerdo yo Ir con mis tres pesos Con cincuenta centavos Antes Tres mil quinientos pesos A comprar un dólar Luego con siete mil pesos O siete pesos A comprar dos dólares Y así, ¿no? Y de repente Cuando se viene La devaluación del noventa y cuatro Pues de repente El dólar pasó De costar tres cincuenta A costar siete Siete pesos Así fue Un golpe Un golpe Este Durísimo El que sufrimos Y entonces Nos venden la idea De que con el FUAPRUA Nos vamos a Nos vamos a salvar Y pues ¿Cuál? La realidad es que Pues se pagaban Y se pagaba La deuda Deuda Y deuda Y deuda Y deuda Y pues nomás No se termina de pagar Y este está el sexenio Actual En que el presidente Tiene los tamaños Para decir ¿No saben qué? Pues el FUAPRUA Es una deuda tan fuerte Pero tan intensa Que se calcula Que tardaremos en pagarla Hasta el año dos mil Setenta Muchos de los que se beneficiaron Del FUAPRUA Terminarán viviendo Una vida tranquila Y no les va a tocar Seguir pagando Toda esa bola De intereses Producto de malos manejos Y hablando de Cedillo Que dice que Los gobiernos populistas Son inetos Yo Yo pienso que es más bien Es muchísimo Pero muchísimo Más inepto El hecho de Presumir crecimiento Cuando estábamos Viviendo De aprestado Y como Cedillo Fox no fue la excepción Ni Calderón Ni mucho menos Peña Nieto Que nos vendían La moneda Del crecimiento económico Pero pues no nos decían Que buena parte De ese crecimiento Venía De la adquisición De deuda Deuda Y más deuda Y el que puso esto de moda Fue Ernesto Cedillo Ponce de León Así que que no diga Que no venga ahorita A darse golpes de pecho Y a querernos Dar clases De buenos manejos Económicos Cuando en realidad Pues su sexenio Fue el que precisamente Le terminó De abrir la puerta A estos intereses Mezquinos De empresarios Empresarios Ventajosos Y mal administrados Y quienes terminamos Pagando los platos Rotos de la vajilla Fuimos pues nosotros Los ciudadanos de pie Apelando a nuestra Buena voluntad Y no olvidemos También público Memorioso Y amigos Panelistas Y querida Marta Que Ernesto Cedillo Forma parte De la mesa directiva De Citigroup Que ya va a vender Banamex Y que vamos a ver Quién se va a quedar Con este banco Que es muy importante Este banco Hay que tener El control de la banca En México Aunque sean Empresarios Privados Que por lo menos Que sean nacionalistas Que no sean Entreguistas Eso es lo que yo pido Porque tampoco quiero Que nacionalicen la banca Pero en ese sentido Para ya ir cerrando Esta gran mesa Que ya se nos está Acabando el tiempo Lamentablemente Marta ¿Cómo fue esta transición Ya al final Del gobierno De Ernesto Cedillo? Porque vemos Que esta transición Democrática Que llega Vicente Fox Con la promesa Chiquillos y chiquillas De llevar La democracia Como tal De sacar Al PRI De los pinos Pues realmente No fue así Y Ernesto Cedillo Pues quedó Como un traidor Ante el PRIismo Sobre todo El sector duro Del PRI Marta Claro Claro pues Cuando Cedillo Llega A la presidencia Bueno Como ya lo han mencionado Llega en un momento Muy difícil En el que el PRI Ya había perdido La credibilidad De muchos sexenios Anteriores Y veníamos sufriendo Las consecuencias Económicas De muchos periodos En manos del PRI Como lo fue El milagro mexicano O el desarrollo El estabilizador En donde se hacía Esta especulación De la moneda Y bueno Ernesto Cedillo Termina de rematar Esa política De no crecimiento Con la privatización De varios sectores ¿No? El sector aeroportuario El del gas El del Permitió la inversión Extranjera En la En la industria Eléctrica ¿No? Y en otros sectores Por ejemplo En el portuario ¿No? Y son concesiones Que todavía Siguen vigentes No recuerdo Son 70 años Me parece Para el de los aeropuertos En el que se incluye El de Tijuana El de Mexicali ¿No? El de Guadalajara Y entonces Cuando llega Vicente Fox Él llega con esta promesa De cambio Y sobre todo De alternancia Porque en ese momento Los mexicanos Ya estaban muy cansados ¿No? Había crecido muchísimo El rumor Acerca del dedazo presidencial En el famoso episodio En el que Los candidatos ¿No? Los aspirantes Se llegaban A la oficina Presidencial ¿No? En ese entonces En Los Pinos Y bueno Se elegía Y entonces El rumor Sobre la compra De votos El acarreo Ya había simbrado Muchísimo La popularidad Del PRI ¿No? Sumado a las devaluaciones A las especulaciones Monetarias ¿No? A la flotación Del peso Y entonces Cuando llega Fox Pues llega con esta promesa ¿No? Muchos mexicanos Creyeron en este candidato Que se vendía Con su famosa señal ¿No? De dedos Era un candidato Pues que siempre Traía sombrero Muy amigable También con el público Pero cuando llega Pues solamente Es una continuación De las políticas De Cedillo ¿No? Porque este señor También privatiza sectores Le da muchísima prioridad A los grupos empresariales ¿No? Como al grupo Ángeles En el que está incluido Legario Vázquez Raña Que también es concesionario De los aeropuertos ¿No? O bueno Era socio concesionario De una empresa española Que se llama GAP Y entonces vemos Que la falsa alternancia No es más que un mito ¿No? Un mito comprado Y venido a menos En este juego Que es la democracia En México Sí, pues fue una Transición democrática Fallida Realmente los PRI Perduraron En los pinos Que volvieron en 2012 ¿No? Realmente El PAN y el PRI Son la misma Porquería Ya iba a decir otra palabra Pero mejor me quedo ahí Miguel Martín Para ya concluir Yo sí quiero tocar Este punto rápido Porque Cedillo insiste En que el populismo El populismo Porque no es la primera vez Miguel Martín Ya van varias veces Que habla del populismo Incluso el mismo Carlos Salinas de Gortari En su libro La década perdida Habla ¿No? De dos modelos El neoliberal Y el populismo En la Ciudad de México Cuando era jefe de gobierno López Obrador Rápidamente Miguel Martín ¿Tú cómo ves el tema Del populismo? Para hacer énfasis En este tema ¿Con qué concluís? Es que fíjate Que los gobiernos priistas Han sido mucho más populistas Los gobiernos priistas Han sido mucho más Endulzadores de oídos Para con la población Mucho más enajenantes Incluso en cuanto a su amaciato Con la industria cultural Hacer parecer Que todo está bien Hacer parecer Que dan cosas bonitas Al pueblo Recordemos Que también hubo visita Del papa Durante el sexenio De Ernesto Zedillo Y por supuesto Pues eran visitas Sobreproducidas Donde nos ponían En todo momento Los promos Donde salía esa frase De México siempre fiel Ondeaba la bandera De México Detrás del papa Y era Luis de Llano El que producía Todas estas coberturas Todos estos También spots Que no tenían razón de ser O sea ¿Para qué pasarlos? Cuando ya hasta se había ido El papa Lo seguían pasando Y hacían cosas Como por ejemplo Promover que la gente Saliera a sus azoteas A despedir con espejitos A Carol Boitigua A Juan Pablo II Entonces Todas estas iniciativas Eran gubernamentales Venían de arriba O sea No eran solo No tenían Digamos Su origen nada más En Televisa Sino que eran Estrategias Priistas Y que obviamente El brazo ejecutor Era Televisa Entonces creo que eso Es mucho más Populista O sea Ese Ser cercano A la familia Ese Estar endulzándole El oído A la gente Facilitándole Las cosas Supuestamente O ofreciéndole Soluciones fáciles Convenciéndolas Convenciéndolas Las personas De que todas las decisiones Son bien pensadas Son bien ejecutadas Y fíjate que Aquí tengo una muestra Que es muy interesante En el libro Del sexenio de Televisa De Genaro Villamil Fíjate que aquí Reproduce Reproduce un pasaje Del libro De los corresponsales Del New York Times Jula Preston Y Samuel Dillon Y fíjate Que interesante Porque aquí se habla O sea Descubrieron Estos dos corresponsales Que en el 97 Operó Cedillo Directamente Operó Como Como presidente Para que Azcárraga Allán Se quedara Con toda la empresa Porque estaban Implicados los parientes Varios Varios Azcárraga Y él se quedó Prácticamente Pues con el control De la empresa Y hay una Hay una Un pasaje aquí Que reproducen Fíjate Es muy Muy revelador Porque Aquí le habla Ernesto Cedillo A Emilio Azcárraga Allán Le dice Emilio Tu papá me pidió Que te apoyara Y te cuidara Entre el gobierno Y la familia Azcárraga Siempre ha habido Un pacto Comenzando por tu abuelo Y pasando por tu padre Y ahora tú tienes La responsabilidad Pero la situación Ha cambiado Y debemos ajustarnos A la nueva realidad Emilio Los asuntos de Televisa Los vamos a ver Tú y yo directamente Eso debe quedar claro Entonces pues Creo que esto nos ilustra Como precisamente El populismo Del gobierno De los gobiernos priistas Pues tenía A su brazo ejecutor O se veía Digamos Patentizado A través De la televisora De la televisora de estado Que siempre ha sido Televisa O siempre fue Televisa Y que pues Era la forma En la que apapachaban A la gente En la que a la gente Le ponían un panorama De arcoiris Conejitos Y maripositas Y que todo Era excelente Entonces Creo que para gobiernos Populistas Pues realmente Están los priistas ¿No? Realmente Lo que pasa Es que después El populismo Se convierte En la contraposición En el enemigo A vencer Recordemos Que Chomsky Nos habla En sus cinco filtros De la fabricación De un enemigo Entonces Este enemigo Del populismo Es fabricado Dentro De la ideología Del neoliberalismo Y obviamente Pues es un arma Arrojadiza A cualquiera Es como en las cacerías De brujas De repente Alguien te cae mal Y vas a decir Que es populista Y como ya Elaboraste un discurso En el que La palabra populismo Es un anatema Es poco menos Que un pecado Pues entonces Se lo vas a endilgar A cualquiera Que te caiga mal Pero creo que Con este amaciato Televisivo Y con este proceder Para con las masas Para el control de masas Para populismo Es el del PRI Y bueno Ahorita quiero preguntarte Ya para concluir Querido Rodrigo Sobre ese populismo Para ya cerrar Pero Miguel Martín ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? ¿Dónde seguimos la conversación contigo? Muchas gracias Gracias Pepe Pues en mi canal Al aire con Miguel Martín Ya lo saben Suscríbanse Ya saben que tenemos Política También tenemos Literatura Tenemos cine Bastantes cosas Porque creo que Si de veras Estamos inmersos En un movimiento En el que vamos a cambiar El paradigma De las comunicaciones Pues vamos a elevar El nivel de la conversación Porque pues creo que Buscar solo porras O solo los ecos De nuestros prejuicios O de nuestras cuestiones Que traemos en la cabeza Pues no nos va a ayudar Entonces pues hay que Hay que ofrecer variedad Y hay que ofrecer profundidad Para elevar el discurso Recuerden al aire Con Miguel Martín También pues pueden leer Mis artículos En regeneración Uno sobre política Otro sobre cultura Que se publican El sábado y el domingo Respectivamente Y también me pueden encontrar En Facebook Con mi nombre completo Miguel Martín Felipe Valencia Y en Twitter Como arroba Miguel Martín Gracias Miguel Querido amigo Rodrigo ¿Con qué concluyes? Y también este ¿Crees que el PRI es populista? ¿Con qué cierras? Pues mira Si alguien metió el populismo En este país Fue el PRI Porque recordemos que Este populismo Del que hablan Actualmente Y que le quieren achacar Al presidente López Obrador Se define como el de Regalar dinero Hacer promesas Muy ostentosas Muy aparatosas Hacer shows mediáticos Y es exactamente Lo que hizo el PRI Tal cual Ahorita Miguel decía Lo de las visitas De Juan Pablo II Recordemos que además Te ponían Las imágenes De los artistas Y todos queríamos ver A Pedrito Fernández Vestido de blanco Ahí con el Papa Que le fue a cantar ¿No? Las famosas mañanitas Todo este tipo de Todo este tipo de cuestiones Que Tenían de alguna forma Cegado al pueblo Y sí ¿Y quién estaba Detrás de todos estos De estas producciones? Pues Televisa Ni más ni menos ¿No? Había leído En ¿Cómo se llama? Creo que era Tile Tiranía No recuerdo un nombre De estos que se han hecho En Televisa Y cuentan que cuando Cuando fallece Emilio Escalaga Arscarga Vida Urreta Llega al Sepelio Llega Luis Echeverría Entonces Cierran Algunos personajes De la comunidad empresarial Y de la política De la cúpula Con el que iba a ser El presidente de Televisa ¿No? Este Que era Emilio El Tigre Azcárraga Azcárraga mismo Y ahí Con el muerto a un lado Se ponen de acuerdo A ver ¿Quién va a controlar Qué sector De la De La entonces Creciente Televisora ¿No? Fue algo muy Hasta macabro Suena ¿No? Que están por un lado Vuelando a tu padre Y del otro lado Te estás poniendo de acuerdo Para ver Cómo le van a hacer ahora Para administrar El imperio Que estaba Ya en proceso De un crecimiento Casi Casi exponencial Entonces A partir de Televisa Es que Se hacen Todos Estas manipulaciones Del pueblo Recordemos también Las imágenes De las De las telenovelas ¿No? Las telenovelas De Talía Como Era La La típica Chica Joven Que se enamoraba De El chico rico Que al mismo tiempo Era Era su Su patrón Y que Al final de cuentas Resultaba A veces Heredera de una gran fortuna Y terminaba Quedándose Con el príncipe azul El príncipe azul La sacaba De La sacaba De pobre Entonces Antes de que te Perdón que te ande Interrumpiendo ¿Se acuerdan De Adela Noriega? Uf Que según esto Hubo una relación Con Carlos Elencio De Gortar Y algo así ¿No? Rodrigo Claro Claro ¿No? Esa Es el El fantasma Del romance ¿No? Y tuvimos ahí La gaviota Ahí está la gaviota Destilando amor ¿Se acuerdan? Tuvimos ahí Un Este Los rumores ¿No? De Díaz Ordaz Y la tigresa Tenemos Tuvimos también A López Portillo Con Sasha Montenegro Que después Siempre cuando Fallece Carmen Romano Entonces ya Siempre sí se casaron Ya estando Ellos bastante Ya bastante grandes O sea Si alguien Ha sido populista En el país Es el PRI Y el PAN Le ha hecho segunda Recordemos a Fox El día que toma posesión ¿Qué hace Vicente Fox? Se va a la Basílica De Guadalupe A rezar ¿No? A encomendar su gobierno Ahí a México A su gobierno A la Virgencita El Pepeyaje Se va a desayunar Con los niños Ahí en Tepito Prometiéndoles una panadería Que jamás descumplió Estuvo también Yendo a los programas De televisión Por ejemplo Yo en aquel tiempo Yo tenía mis 18 años Iba a votar por primera vez Y fue el programa De Adal Ramones En otro rollo Y ahí Le hace la entrevista Adal Ramones Le regala las hebillas Al día siguiente Le hacen Televisa Por los reportajes Y en este momento Vicente Fox Se aportaba las hebillas De otro rollo Con Adal Ramones O sea Todas estas cosas Todas estas cosas Para marear a los jóvenes Pues hizo que muchos Y ahí me incluyo Desafortunadamente Fuimos los que Le creímos al gobierno Del cambio Y lo entrecomillo ¿Por qué? Porque Vicente Fox Trajo un populismo Todavía más intenso Que el que ya traía el PRI Todavía El señor El ranchero De sombrero El famoso Hoy 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 Que le dice a Cuauhtémoc Cárdenas Para hacer un debate El léxico ¿No? También Lo de la chamba Lo del changarro ¿No? Sí También Y el discurso La bandera La bandera insignia Era Vamos a sacar Al PRI de los pinos Estas alimañas Tepocatas Víboras prietas Todas estas cuestiones Son netamente Populistas Y además Artificiales Porque Hoy sabemos Que Vicente Fox Era de todo Menos cercano Al pueblo Lo único Que era Y cuentan Los que saben Que así fue Que Rancho San Cristóbal Estaba En una situación Bastante deplorable Y curiosamente Después de que Fox Termina presidencia Se vuelve casi Un paraíso Dentro del estado De Guanajuato O sea No puede ser Con todo Y tu toma De huachicol Interna Claro Si alguien ha vivido Del populismo Han sido el PRI Y el PAN Definitivamente Y nada que ver Con lo que ha hecho López Obrador López Obrador Ha hecho Híjole Aquí va a sonar Medio escandaloso Pero bueno Lo que dice Una de las premisas Del socialismo Que es la redistribución Equitativa De la riqueza O sea No estamos cerrados A que el rico Tenga Pero estamos Completamente En contra De que ese rico Se haga rico A partir de estar Pisando los derechos De sus trabajadores A partir de la Exploración Estamos en contra De que esa clase rica Se haga rica Precisamente A partir de estar Mareando al pueblo Trabajador Para poder Engrandecer Sus fortunas Y eso es lo que Tanto les encabrona Actualmente Que ese discurso Populista Que le trataron De enilgar al presidente No les funcionó Las fake news No les están funcionando Ahorita traemos Los del Parlamento Europeo Y su supuesto Amor por el periodismo Mexicano Tampoco les está Tampoco les está Funcionando Tienes a Lorenzo Córdoba Haciendo todo tipo De berrinches Porque Le están quitando El control Del INI Y lo que sucede En toda La parafernalia electoral Y también Se están Se están enojando Mucho Vemos los numeritos En la Cámara En la Cámara de Diputados Por ejemplo Y pues también No les está funcionando En el Senado No se diga Acabamos de ver Uno de Lili Keyes Poniéndole una Grabación De un borrego Hay una senadora Del PRI Cuando pidió Hacerle una pregunta O sea Todas estas Estas cuestiones Ya son Desesperadas Ante el discurso De populismo Que trataron De Enraizar Y que nada más No pudieron Y lo que más Más les molesta Es que haya medios Independientes Como Los Estados Unidos Estamos aquí presente Regeneración Con Miguel Napín Crítico Político Oficial Sin línea Censi Juárez Sin censura De buenas fuentes Todos Todos estos espacios Entonces Todos Todo este encramado Tira ese Intento de Indrigar El presidente López Obrador Lo del populismo Cuando en realidad Los populistas Siempre Han sido Han sido ellos Y bueno Pues cierras Con algo Muy interesante Porque Los populistas Fueron ellos Y los corruptos Fueron ellos Ellos fueron Corruptos Siguen siendo ellos Y siguen siendo Pero ¿Dónde podemos Seguirte? ¿Dónde podemos Leerte Platicar contigo Y seguir la comunicación? Claro que sí Claro que sí Gracias Pepe Me pueden encontrar En mi canal de YouTube Como Crítico Político Oficial Donde hacemos Recortes De algunos De los videos Estamos ahorita Viendo Cómo vamos a Establecer ya Algunos programas En alguna hora En particular Porque ahorita También Estamos en Sin línea MX Transmito simultáneo En los dos canales En Sin línea MX Y en Crítico Político Oficial Pero transmitimos Los días miércoles En la noche Ya para la madrugada Del jueves Ahí nos echamos Un programilla Desde lados Al rojo vivo El programa Que dura unas Dos horas y media Tres horas No tenemos Límite de tiempo Incluso por ahí Nos han hecho Nos han hecho Este Jugado la broma De que Ya Ya nos vamos a tener Que enlazar Casi casi con la mañanera Porque ya terminamos Un poquito Un poquito tarde También nos pueden encontrar En Crítico Político Facebook y Instagram En arroba CR Político En Twitter Y los lunes Y los viernes Con Censi Juárez En México Pues un gusto Haberlos tenido En esta mesa Espero que se repita Y esta fue Nuestra mesa de análisis En los datos duros Y esta fue Gracias por ver el video.